El pasado 10 de octubre la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió con 116 votos a Juan Lanchipa Ponce como nuevo fiscal general del Estado boliviano, cargo que asumió este 23 de octubre en reemplazo de Ramiro Guerrero, que cumplió su función de seis años, con el compromiso de devolverle la credibilidad a la institución, destacando que el Ministerio Público tiene por fin la defensa de la sociedad y ejerce la acción penal pública. Los señalados principios constitucionales de legalidad, oportunidad, responsabilidad y autonomía son el conjunto de preceptos que deben constituirse en la base del proceso de recuperación de la credibilidad institucional, que tenemos el desafío de construir y consolidar durante los próximos seis años. Juan Lanchipa es licenciado de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar. Lleva más de 27 años de trayectoria y dentro de sus actividades está, por ejemplo, que fue director general ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima entre la 2011 y 2013, entre otras, hoy con la misión de ejercer su función en igualdad de condiciones para los 11 millones de bolivianos. No es el fiscal del vicepresidente, del presidente de la Comisión de Justicia o de Constitución o del presidente del Estado, no. Es el fiscal del Estado entendido como comunidad, como la comunidad de los 11 millones de bolivianos. El proceso de elección inició el pasado 7 de agosto con la presentación de postulaciones, la verificación de requisitos, la publicación de una primera lista de habilitados, seguida de la etapa de impugnaciones entre el 4 y el 10 de septiembre, la resolución de las mismas y la fase de evaluación curricular, el examen escrito y la evaluación y finalmente la fase de entrevistas. Y de una primera lista de 53 postulantes quedaron 26 aspirantes que pasaron a consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa, que el pasado 10 de octubre 116 parlamentarios se inclinaron por Juan Lanchipa Ponce, que fue uno de los mejores calificados de todas las etapas. A decir del primer mandatario boliviano, Evo Morales, aseguró que se terminó esa forma de elección de manipular, acordar con amenazas, con chantajes, la elección de las autoridades bolivianas. Pero allá, ¿qué año se eleccionó? El presidente de Estados Unidos, de asigna al fiscal general de Estados Unidos. Ahí pueden imaginar, ¿qué independencia de poderes entonces? Y cuando quiere, cambia. Si quiere hacer eso, cambian directamente. Hermanas y hermanos, tenemos todavía mucho que hacer en temas de justicia boliviana. Tengo mucha confianza en profesionales, expertos en la justicia, como conjuntamente trabajar, convóquense, llámense. Se ha ratificado que sí se va a dar el cambio de todos los fiscales departamentales del país. Con estas declaraciones, el nuevo fiscal general, Juan Lanchipa, manifestó que cambiarán las secciones de fiscales en todo el país, que inicialmente deciden pedir la detención preventiva de presuntos autores de delitos, y luego inician las investigaciones. Esas acciones que llevan los fiscales, de llevar previamente a la detención y luego a la investigación, vamos a cambiar a través de esta gestión. Lanchipa manifestó que a partir de estos días iniciarán con un diagnóstico a las fiscalías de todo el país. Tenemos nosotros, entre las prioridades, que el trabajo, el desempeño del Ministerio Público, se sujete a esos principios de objetividad, legalidad, transparencia, celeridad. Tenemos nosotros una de las prioridades, que es llevar adelante un diagnóstico respecto al excesivo número de detenidos preventivos. Durante el mandato del ahora exfiscal Jamiro Guisero, cerca de 10 casos relevantes quedan pendientes para resolver a la nueva autoridad nacional. Entre estos, el proceso del desfalco millonario a Banco Unión, Fondo Indígena, Caso Alexander, Brinks, Eurocronos, entre otros.